Hermano español, te habla un hermano venezolano. Esto es para que reflexiones bien y lo tengo que grabar porque si no digo esto, la conciencia no me va a quedar limpia por haberme quedado de brazos cruzados otra vez. Cómo me quedé yo cruzado de brazos en 1998 cuando me abstuve de votar. Para mí en aquel entonces la propuesta política de Chávez era tan radical, tan de izquierda que pensé que la mayoría del país no iba a ser tan estúpida como para votar por un militar que claramente era casto comunista. Para mí yo digo, bueno, ese tipo es un chiste, nadie va a votar por él. Y bueno, mi sorpresa, el tipo gana y todo el mundo por mi vecindario celebrando por las ventanas. Bueno, estamos rodeados comunistas, decía yo en ese entonces. Bueno, esto es sobre todo contigo, el joven español de unos 18 años o unos 20 y pico de años en sus primeras elecciones. Tú que estás pensando en que quizás un cambio es la solución a salir de lo único que has visto en tu vida en España con un bipartidismo corrupto desde que naciste. Bueno, créeme que la corrupción que tú ves ahorita, eso no es nada comparado con lo que puede venir si dejas que los comunistas y estos parásitos se adueñen de tu país. Tú crees que no importa si votas o no, esa de repente es tu postura, que eso no importa, no cambia nada en tu vida, que la política no tiene mucho que ver con la dirección de tu vida. Bueno, la decisión que tú estás a punto de tomar puede ser la diferencia, te lo digo yo en carne propia, entre vivir tranquilo el resto de tu vida en tu país y visitando otros países del mundo en vacaciones y conocer como todos los otros ciudadanos de países normales a envejecer en un país donde no se habla tu idioma, donde no se tienen tus costumbres, donde vas a terminar teniendo hijos y vas a mostrar los nietos a tus padres por Skype. Y tus niños nunca van a hablar tu idioma tan bien como lo hablas tú, van a tener un acento de extranjero. Por más que tú quieras, por más que tú les hables en español, los chamos van a hablar diferente. Y nunca van a saber lo que es crecer como creciste tú. No sé, no se van a comprar los mismos caramelos, no van a hacer las mismas cosas en las tardes o en los recreos, no van a echar los mismos chistes, va a ser muy, muy diferente. Y fíjate como todo cambia, nada más por la decisión política que tomas el día de hoy. Piénsalo, antes de que este modelo castrocomunista acabe con tu país, que hasta el nombre le podrían cambiar y que le podrían poner otros títulos ahí de izquierda y cambiarle hasta la identidad y la bandera, cosa que nos pasó a los venezolanos. Podemos, un partido financiado por el partido de gobierno de Venezuela, con el dinero de las arcas públicas, delitos varios, salvaguarda para empezar, está capitalizando el descontento de los españoles con su bipartidismo corrupto. En Venezuela tuvimos 40 años de bipartidismo, más corrupto o menos corrupto, hasta que la gente castigó al bipartidismo votando por una convergencia primero y por Chávez después. Hoy no tenemos suficiente comida, medicinas, no hay seguridad, no hay división de poderes. La Fuerza Armada Nacional es la principal beneficiaria de la corrupción. Tienen banco, tienen canal de televisión, manejan presupuestos de los estados por encima de los gobernadores, elegidos democráticamente, votan y asisten a reuniones partidistas del gobierno. En su momento dijimos, no, nuestras instituciones democráticas serán garantes de que no ocurran estos desmanes. Y poco a poco fueron cayendo, una a una. Que lo viví yo, hasta fusionarse en una sola cosa. Un partido que gobierna y sus órdenes son acatadas por tribunales, fiscalía, contraloría y asamblea nacional. Todo es un teatro. Ahí no hay democracia. Pero dejan las instituciones para que otros países no puedan decir nada. Y todo se hace dentro del marco de la ley. Que ellos cambien como le da la puta gana. Cuando Chávez fue electo presidente, la constitución no permitía reelección. Los periodos eran de cinco años. No había posibilidad de una constituyente. La Corte Suprema de entonces permitió la constituyente. Y bueno, la nueva constitución permitió la reelección. Indefinida. Y Chávez gobernó casi 15 años hasta que se murió. Porque si no, todavía estaría ahí en el poder. Así que, si llegan a dejar que ganen los de Podemos y le empiezan a hablar de constituyentes, prepárense. No, la otra cosa era, no, Venezuela no es Cuba. Decíamos con altivez en nuestro momento. Y hoy estamos sumidos en esto. Peor quizás. Hoy en el mundo entero, entre ellos, mucha gente que le dijo a Venezuela, si votan por Chávez, lo que les viene es un comunismo como el de Fidel en Cuba. Nos ve como diciendo, te lo dije. No es eso lo que querían. Bueno, hoy se lo decimos nosotros, a nuestros hermanos españoles, con todo respeto, sin la intención de meternos en sus asuntos internos. Porque los problemas de España los resuelven los españoles, como debe ser. No se dejen engañar por Podemos. No traten de resolver sus problemas con la injerencia del gobierno venezolano. Opciones, bueno, tienen muchas. En democracia siempre son posibles las opciones. Hay que organizarse. Participar en las decisiones. Formar partidos nuevos. Jugar el juego democrático. No que te lo roben otros, otros oportunistas. Eso es posible mientras haya democracia. Cuando se instala el comunismo disfrazado de lo que sea, se cierra esa posibilidad.